...pero si andamos en el fútbol, gastan más por toda la gente que no vivía. ¿Usted dijo que cuando se deja el fútbol, ¿y qué se sienten nuevamente a jugar al fútbol? Te cuento que la gran mayoría de los que estamos aquí hemos dejado el fútbol, pero todavía no seguimos encontrando para jugar. El juego, ¿no? Había el showball, ya una cancha pequeña. Uno extraña todo esto, ¿no? Extraña la sensación, extraña andar de ciudad, de ciudad, de cualquier país. Nosotros, bueno, no nos ha perdido como nueva hora, pero siempre con esa alegría y con esas ganas de seguir jugando. Hace muchos años hemos participado esto y creemos que lo podemos hacer saliendo. ¿Es difícil decidir? Sí, es muy difícil. Son 20 años, ¿no? Yo en mi casa estuve jugando al fútbol y es muy difícil no levantarme un día y que me llame, que me diga, vamos a jugar, y enseguida me levanto y voy a jugar. Y si tengo que jugar dos o tres horas luego, eso es así para mí. ¿Y la cosa es dentro de usted? ¿O el fútbol se resiste dejando usted? ¿Algo así? Yo creo que yo me resiste dejando el fútbol. Que es la única manera que uno pueda seguir sintiendo la alegría. No falta que uno tenga esa satisfacción y de todo lo que uno ha recorrido durante tantos años. Es como una máquina del tiempo, volver a matarse con los amigos y tener una misma casa aquí, ya jugando. Exacto. Es una máquina del tiempo. El hecho de que tanto hay que ir a los jugadores. Yo no sabía que nadie que iba a jugar. Un gran señor. Desde la pequeña. No había tenido que ganar. No había 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 ganar. Le dieron un kadar mucho los que quería contar.